Representantes del proyecto de producción de briquetas y pellets en base a la explotación del arbusto Chacay como fuente de energía calórica domiciliaria se reunieron con representantes del municipio de Puerto Montt para presentar este proyecto y sus productos asociados. Además se indicó que se valora un convenio de colaboración para potenciar la iniciativa en la comuna. La iniciativa que se pretende vincular a la municipalidad busca beneficiar directamente a los habitantes de la comuna con la producción de este elemento combustible a través de la confección de briquetas y pellets calóricos. Además se visualizó la oportunidad para consolidar una alternativa para controlar el crecimiento y expansión de este arbusto que es catalogada como maleza y foco latente de incendios en zonas rurales y urbanas. Pero principalmente nosotros conocemos este arbusto por los incendios que provocan mucho daño en comunidades como dije anteriormente y bueno principalmente la ciudad de Puerto Montt en los sectores de Mirasol, Alerce y sectores de Valle Volcanes también y bueno Pellucos generalmente es en lugares donde hay cerros, cierto, donde se presenta mayor cantidad el tema de incendios. Según se indicó con estos antecedentes el equipo investigador logró un producto fabricado en base a Chacay en formato de briqueta para generar energía calórica en el domicilio que se ha realizado en Puerto Montt en la Universidad de Los Lagos por el Instituto Tecnológico Regional de esa casa de estudios. Este proyecto te puedo presentar acá, cierto, un producto hecho en base a Chacay que es una briqueta para generar energía calórica en el domicilio. Es un producto hecho en Puerto Montt por la Universidad de Los Lagos, por el Instituto Tecnológico Regional de la Universidad de Los Lagos asociados con el gobierno regional. Esto es financiado tanto por la Universidad de Los Lagos como por el gobierno regional. Sostuvo que la idea de la reunión con el municipio de Puerto Montt nació con el propósito de establecer y estudiar todo tipo de convenios para mitigar los impactos en la ciudad y a la vez apoyar a nuestras contrapartes que están interesadas en respaldar esta iniciativa.